En la vida es muy duro superar De estas tremendas mentiras y engaños Mi amor, por eso te canto esta canción José Manuel Macho, el codiciado de la Antigua América Cantando para mi gente bonita Como siempre, desde Revelación Record Ingeniero, Ángel de Quilema Póngale sabor Paquicuna, jamama Y más chelito, cura, cami, palmi, cojo Niuka, kuyayi, niuka, zakikungan yingu Kuyas a mini, piña, ni por el gani Zaki, si a mini, piña, ni por el gani Yudas gane, grichis, gane, igual mi cosa Y más jari, kamak, chungo, picaña, ay, no Yudas gane, grichis, gane, igual mi cosa Y más jari, kamak, chungo, picaña, ay, no Kamak, chungo, kamak, yuyay, y matukungi, mi amor Que tú estás de rispa, picaña, igual mi cosa Es que ya me podría, kachichungi, tuya Saludos cordiales para mi hermano del alma Guacho Jaime Enrique Alfredo Caquilema Ay, me cae un cachincao, soy viga, ¿cierto? Y cómo no saludar A los durísimos de la locución Hacer Bolívar Hernán Garevalo Suena, compadre Compreiseta, pulcats, mi gran amigo, Pedro Quito, aseo en Guayaquil Nocese, caminto, aseo en Guayaquil Pim, pimiento Es que a los cakes y pasen Guayaquil Se ve Que hay una cama prima de acá Muchito, pero de tuve por esa llave Por Dios Baita la puza esparrisame, guarda el culo Baita la puza esparrisame, medita Baita la puza esparrisame, guarda el culo Baita la puza esparrisame, medita Cantar canillo y arca que guarda el culo No hay calles para vivir, que aquí son de vida Cantar canillo y arca que guarda el culo No hay calles para vivir, que aquí son de vida Baita la puza esparrisame, guarda el culo Baita la puza esparrisame, guarda el culo No hay calles para vivir, que aquí son de vida Una cama cama su cuarto y aquí Cozaba en el huachica Para los amigos que andan conviviendo Llámanos directamente 0980 540 050